La Pachamama La Pachamama La Pachamama La Pachamama La Pachamama Radio Runacunapa en Bolívar Radio Ideal Tena en Napo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Guamote en Chimborazo Radio Intag en Vapura que también se suman en estos espacios también en el que vamos abriendo diálogos a nivel nacional a través de las radios comunitarias. Y por supuesto también nos pueden escribir sus mensajes de Telegram, sus mensajes de WhatsApp, sus mensajes de texto a la línea minguera 09-8242-0922. Línea minguera 09-8242-0922. Y también además, ¿no? A quienes solo se pasan en el Facebook nos pueden enviar sus mensajes a través del Facebook Corape Satellital y también de Minga por la Pachamama. Y por supuesto estamos atentos también con el Twitter, ¿no? Arroba Corape Satellital, arroba Minga Pachamama. En realidad estamos abarcando todas las redes, todos los espacios para que la gente pueda enterarse, ¿no? Para que podamos nosotros generar estos diálogos, para conocer, para informarnos y también para tener estos espacios de aprendizaje, ¿no? Hoy justamente tenemos invitadas, invitados especiales y que pues hemos venido corriendo además, ¿no? Hemos venido corriendo. Tuvimos la oportunidad de abrir un poco de algunos reportes también que vamos a enviarles en los diversos canales que contamos, pero que me he quedado con el corazón súper, súper, súper dolido. Súper dolido yo en realidad cuando uno va mirando una realidad muy cercana, ¿no? De la ciudad, del vecino, ¿no? Lo que no, yo no veo la televisión, menos mal, ¿no? Pero qué importante abrir las orejitas, escuchar y conocerles a los compañeros y compañeras que viven realidades súper fuertes. Sí, Marcelo, nosotros el día de hoy nos acompañan los compañeros trabajadores de esta empresa que de pronto alguna vez hemos escuchado en la radio, en la televisión y se nos pasa, ¿no? Algunas veces la comunicación es así tan rápida que alguna vez escuchamos que se violó derechos de trabajadores en Fucuragua y se quedó ahí y nos quedamos un poco tranquilos porque asumimos que ya se había hecho una resolución, alguna resolución a favor de ellos, pero vemos que no, que no ha sido así, ¿no? Que todavía se sigue en el proceso de la resistencia y hoy nos acompaña la doctora Patricia Carrión, que es parte del equipo jurídico que acompaña a los compañeros trabajadores y trabajadores. También está con nosotros Ángel Preciado y María Preciado. Patricia, un gusto tenerte aquí y quisiéramos que nos, como que nos cuentes de cómo ha sido este proceso de resistencia, de reivindicación de derechos en el tema de contra esta empresa, ¿no? Fucuragua. ¿Qué hacía, qué es esta empresa, no? Porque algunas veces no sabemos qué hacía esta empresa, dónde estaba y cómo ha vulnerado los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, muchas gracias y es un gusto para nosotras poder estar aquí. Me acompañan dos de los compañeros y compañera que durante casi tres años han resistido los embates de la empresa Fucuragua Plantaciones S.A. del Ecuador, que es una empresa bacalera, es la primera y más grande empresa bacalera en el Ecuador, exportadora de abacá. La abacá es como una planta de plátano, de cuyo tallo se obtiene una fibra, que es la fibra de abacá y que básicamente se exporta a Europa y a Estados Unidos ahora, y con eso se producen tejidos muy finos, pero sobre todo papel moneda, es decir, los euros y los dólares que tenemos se producen a partir de esta plantita, de este tallo. Y todo el proceso de producción de la abacá es un proceso que se ha hecho durante tiempo, durante muchos años, con máquinas antiguas de hace 100 años y son máquinas peligrosas, digamos, y además se hacen como otras actividades que quizás María Ángel nos pueden contar exactamente cómo es el proceso de la abacá, porque es un proceso que significa un trabajo forzado, un trabajo muy duro y que lo realizan no solamente hombres, sino mujeres, niños, abuelos, abuelas, en los campamentos de la empresa. Entonces, además de este trabajo forzado, de este trabajo duro en el campo, la mayor cantidad de personas que viven en las haciendas de la empresa y que es una realidad que no es solamente la empresa Furukawa, sino de todas o la mayor cantidad de empresas agroexportadoras, las más grandes, sobre todo en el país. De hecho, la agroexportación en el país se sustenta en la explotación de las personas trabajadoras campesinas. A pesar, digamos, de ser esto tan duro, además, digamos, de este trabajo tan duro, los compañeros viven en condiciones que pueden significar vulneraciones de derechos y que han significado vulneraciones de derechos. En el 2018, durante unos meses, en el 2018, sobre todo los últimos cuatro meses, la Defensoría del Pueblo solicitó a las entidades del Estado que puedan hacer una investigación profunda de lo que sucedía en la empresa Furukawa a partir de una denuncia que se recibió en la presidencia de la República. Y a partir de esta investigación, en el 2019, sale el primer informe de la Defensoría del Pueblo, en el cual se demuestra y se pone en evidencia pública graves vulneraciones a derechos humanos relacionados con la vida digna. Se identificaron violación de derecho de acceso a la salud, a la educación, agua salubre, al trabajo digno, porque les remuneran, digamos, las condiciones de remuneración son muy bajas legalmente, no son las legalmente establecidas, pero también condiciones de servidumbre de la gleba, que es un término que se usa a nivel internacional para identificar a aquellas personas que viven y trabajan en un territorio que no es de ellos y que trabajan para una persona con exclusividad, en este caso la empresa Furukawa, y cuyo producto de ese trabajo lo entregan en su totalidad y lo más importante es que no pueden cambiar su condición. El MIES determinó en el 2018 que el 87% de las personas que encontraron viviendo en esos campamentos, en esas haciendas, 23 haciendas en tres provincias, 1,244 personas, el 87% de esas personas vivían en condiciones de extrema pobreza, el 11% en condiciones de pobreza y apenas el 2% no eran pobres. Eran personas que en efecto el Ministerio de Educación identificó que no tenían un nivel de educación ni mínimo, personas analfabetas o analfabetas funcionales, había muchas personas que el registro civil identificó que no tenían cédulas de identidad, que ni siquiera tenían registro de nacimiento, y eso es porque han vivido durante prácticamente cuatro generaciones naciendo y muriendo en los campamentos de la empresa sin que exista una, digamos, sin que el estado entre comillas se entere o enterándose no hacía nada. Son 60 años casi que varias personas, más de mil personas, viven en estas condiciones en la empresa y el estado ecuatoriano no ha hecho absolutamente nada para cambiar esta condición y reparar los derechos violados. Frente a toda esta situación, a la SEDU, yo soy abogada de la Comisión Económica y Derechos Humanos, que forma parte del Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más, la SEDU acogió el pedido de 123 personas de patrocinar el caso, y por qué solo de 123 personas es porque la empresa desde el 2019 cuando salió a la luz, este caso a través del informe que les comento, la Defensoría del Pueblo, lo que hizo fue botar todos los campamentos o la mayor cantidad de campamentos y eso significó que las personas fueran expulsadas de sus propios, de sus únicos lugares de vida. Apenas un grupo pequeño, que son de hecho dos de los compañeros que están aquí acompañándonos, forman parte de este grupo pequeño que todavía resiste en uno de los kilómetros, en uno de las haciendas de la empresa, porque están exigiendo justicia y reparación desde hace tres años. Entonces, nosotras presentamos una acción de protección a favor de 123 personas valientes, que decidieron hacerlo a pesar de las intimidaciones y los amedrentamientos constantes y las expulsiones, porque también les expulsaron de los campamentos, y resistiendo un grupo pequeñito, resistiendo en uno de ellos, se presenta una acción de protección y en enero del 2021 se tiene una sentencia a favor, a favor que en esta sentencia, digamos, uno, primero es histórica, porque nunca jamás se había judicializado un caso de explotación laboral y de servidumbre de la GLEB en el Ecuador. Uno, y luego porque es el segundo en la región, el primero fue en Brasil, y es una sentencia que marca la diferencia y que permite como el camino para que otros grupos que están en la misma situación se atrevan a denunciar y sepan que puede existir justicia en casos como este. En esta sentencia, el juez de primera instancia, el juez Vera Sedeño, Carlos Vera Sedeño, determina la existencia de graves vulneraciones a los derechos humanos, determina la existencia de trabajo infantil, de servidumbre de la GLEBA, de trabajos forzados, de todos los derechos violados alrededor de la vida digna, de la dignidad humana. Y manda y responsabiliza al Estado primero también por omisiones y acciones que ha significado que se sostengan estos hechos de graves vulneraciones, también responsabiliza a la empresa directamente y establece como medidas de reparación y medidas de protección. Como medidas de reparación establece que se entreguen indemnizaciones o reparaciones económicas por los años de trabajo sin sueldo, sin un sueldo adecuado, sin una seguridad social, sin un contrato de trabajo, eso les generó obviamente afectaciones a sus derechos laborales, pero también ordena que se den cinco hectáreas a cada uno de los accionantes porque son personas que viven de la tierra, son campesinos y la tierra les permite tener la posibilidad de vivir, tener una vida y una vivienda digna, digamos, y también tener como acceso a alimentos, producir para poder alimentarse y tener soberanía alimentaria. Esa fue como la justificación o la motivación para que el juez les entregue cinco hectáreas de terreno. Bueno, obviamente esta sentencia fue apelada por tanto por el Estado como por la empresa y en sentencia de corte provincial cuatro meses después, la corte decide ratificar la existencia de violación de derechos humanos, ratifica las medidas de reparación, digamos, pero quita de responsabilidad al Estado, es decir, determina que el Estado no es responsable, que la empresa es la única responsable y quita las medidas de protección otorgadas por el juez de primera instancia. Las medidas de protección otorgadas por el juez tenían relación a que las personas que estaban en resistencia no pueden ser hostigadas, ni amedrentadas, ni expulsadas de los campamentos. En corte provincial dicen, no, esas medidas de protección, medidas cautelares se llaman, las quita porque siente que no es necesario ya. Y entonces tenemos una sentencia a medias, ¿no? Una sentencia que por un lado, en corte provincial, que por un lado establece o reconoce la existencia de vulneración de derechos, todos los que había dicho el juez de primera instancia, decide en efecto que las medidas de reparación existan, quita las medidas de protección, que es lo que criticamos, determina la responsabilidad de la empresa, pero no del Estado. Entonces, frente a esta segunda sentencia, nosotras acudimos a la Corte Constitucional, que es lo que ahora estamos haciendo justamente desde ayer, hace seis meses atrás, y presentamos una acción extraordinaria de protección, se llama, que es una acción constitucional, que lo que le pide a la Corte es que analice esta sentencia, analice el caso, y pueda dictar una sentencia en derecho, es decir, reconociendo todos los estándares internacionales y nacionales de derechos humanos, y pueda dictar una sentencia que valore esto que está sucediendo de manera real, de manera constitucional, y establezca modos de reparar de una manera urgente, además. Y lo que le pedimos a la Corte es que además salte el orden cronológico, es decir, atiende este caso de manera urgente, porque cumple con todos los parámetros para que la Corte pueda atender saltándose el orden cronológico, y que pueda, porque uno es urgente, la gente se está muriendo, no tiene que comer, está enferma, hay muchos ancianos, abuelos que están muy enfermas, de hecho dos de ellos ya de nuestro grupo murieron sin atención de salud adecuada, digamos sin alimentación adecuada. Hay muchas personas que están viviendo en, bajo, literalmente bajo el cielo, con el techo de cielo, así con plásticos, en uno de los campamentos hicieron, les expulsaron y hicieron como una cabañita con fundas, con plástico, y estaban viviendo así. Hay personas que no pueden tener como la capacidad para poder llevarles a sus niños a la escuela, porque no tienen simplemente un pasaje para poder llegar, es decir, las condiciones son de altísima vulnerabilidad, hay mucho riesgo también para las personas de allá, tienen que caminar muchísimo, las mujeres están en riesgo de ser atacadas, porque tienen que caminar en lugares donde no hay alumbrado, en caminos pequeñitos, en Tremonte, para poder llegar y acceder a la vía pública principal y coger un bus, entonces hay mucho riesgo, mucha vulnerabilidad, y es urgente que la Corte conozca. Recordemos que además lo que le pedimos a la Corte es que analice no solo este caso particular, sino que mire qué es lo que ha pasado con estas 1.244 personas, que no sabemos dónde está, y el Estado no sabe dónde está. Ayer justamente tuvimos una reunión con el ministro del MIES, con el doctor Bernal, y él nos ratificó en efecto que no saben dónde están pues las personas, decimos, ¿y qué pasa con las 1.244 personas? O sea, que le preguntaron, ¿y dónde está? ¿y qué dijo? No sé. Y dijo, bueno, no podemos hacer como ya mucho por estas otras personas, porque no sabemos dónde está. Así de simple. Claro, entonces nosotros le decimos, bueno, ¿y cuál es la atención que el MIES tiene que dar? Ahora, y les explicábamos las condiciones. Y si dijeron, por lo menos hay que hacer algo, no sé, también. Ahora les cuento a lo que hemos llegado, que hemos logrado llegar a un acuerdo que esperamos que se cumpla, pero que en principio contarles esto, ¿no? Que ni el propio Estado sabe dónde están las personas que ellos mismos identificaron, no nosotras, ellos mismos identificaron. A través del censo, ¿no? No sé si, Ángel, bienvenido, nos puedes contar cómo fue este tema del censo, ¿no? Y después, cronológicamente, cómo sucedió, algo nos adelantó, este, Patricia, este hostigamiento, ¿no? Y luego, ¿dónde están los compañeros? Bueno, primero, buenas tardes por la invitación, muchas gracias. Así como ustedes me invitaron, yo también los invito a conocer los campamentos, que, bueno, dicen campamento, pero generalmente son unos... El término le ponen campamento, pero bueno... Sí, una hechosa para... Hay que ver cómo nos organizamos para irles a visitar, ¿no? Sí. Sí, sería bueno para ver. Bienvenido a los días que quieran, están invitados para que se acerquen hasta allá. Bueno, primeramente, el censo comenzó sobre un señor llamado Walter Sánchez, que se acercó en una ruta, hacía unos compañeros que iban, y él dijo que podía defender el caso. Pero bueno, este, él llevó hasta los de... ¿el Mies creo que son los que hacen el censo? Ya. Ellos llegaron hasta allá e hicieron el censo. Luego estábamos en campamentos variados, todos los campamentos estaban parados. Pero una vez cuando ya la empresa se veía un poquito apretada, ella ya comenzó a tumbar los campamentos. Entonces, el grupo de nosotros nos unimos como unas 30 personas, ¿ya? Y nos dijimos, bueno, vamos a coger un campamento, una línea y esa la vamos a cuidar porque esa va a ser las pruebas para... ¿ya? O sea, estaban borrando las pruebas. Eso, yo estaba borrando las pruebas. Y ustedes viendo cómo borran las pruebas, además. Sí, eso sí. Nosotros escogimos, nos unimos a personas que por lo menos teníamos un poquito de valentía porque es una empresa muy poderosa. Y escogimos el kilómetro 42. Y cuando decimos que tenemos valentía, ¿no? Un poco de valentía con una empresa poderosa, ¿qué es lo que puede hacer esta empresa poderosa para tener valentía de hacer las cosas, no? La empresa, tememos especialmente las agresiones con la ley. Porque, o sea, yo lo digo por mí porque yo lo viví, ¿ya? Nosotros venimos trabajando, yo plenamente soy nacido en la empresa Furukawa. Usted nació también ahí. Sí, desde la vía Plan Piloto. Para quienes no conocemos, ¿no? Lo que pasa con la empresa Furukawa, estamos hablando de cuántos años que ya está ahí instalada. Yo tengo 34 años. Sí, comencé a trabajar de 7, 8 años más. Ya. A tratar el tema de los mulares, andar jalando los mulares, a botar la basura y todo eso. Y en esos términos podríamos decir que lo que estaba haciendo era trabajo infantil. Claro, ya era un trabajo infantil porque, o sea, ya me esforzaba demasiado. Ya, este, debido a eso ya fue pasando el tiempo y ya aprendiendo todos los procesos de la vaca. Oye, ¿y ese trabajo para un niño cómo es? Ah, hasta acostumbrarse, sí es. Como, porque uno como adulto dice, soy fuerte y todo, pero para un niño que estamos viendo de 7, 8 años, que nos vea la gente, no diga, ¿qué es eso? Como que usted, vecino o vecina que tiene su guagua, ¿no? De 7, 8 años o que ha tenido su guagua, ¿cuál es ese trabajo que hacía? Mira, como uno ya ve a sus papás, ellos ya se han especializado en ese trabajo, entonces uno como niño va captando las mismas cosas y va aprendiendo. Ya, por ejemplo, un trabajito. Sí, lo único peligroso es el cuchillo, por ejemplo. O sea, manejar un cuchillo. Sí, eso es lo primero que, por ejemplo, uno va procesando y ya el niño, a veces los papás... ¿Y qué hacen con el cuchillo? Ya, se tusea. ¿Y qué es tusea? El tallo de la vaca, uno lo tumba y... ¿Un tallo más o menos de qué grosor? Más o menos alrededor puede haber de uno... De una bombona, de un gas. O sea, un brazo. Alrededor de un gas, es un cilindro más mediano, es una talla mediana, pero a su vez hay más grande porque la empresa Jorukawa es una de las plantaciones que genera la plantación más grande. Ya, entonces hablamos de más o menos tallos de un cilindro de gas, un niño coge el cuchillo ahí. Que está entre el kilómetro 41 y 40, son las plantaciones más grandes, ¿me entiendes? Perdón, 41 y 42. ¿Vía dónde? Vía, este, como es Quevedo. O sea, lo que estoy ahorita un poco interrumpiendo, y disculpe que le interrumpa, no sé, no es porque mucha gente no sabemos qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, un niño de 7, 8 años, cuando era usted, hablamos de un tallo del grosor de un cilindro de gas, ¿no? Y con el cuchillo, ¿qué hacía? Ya uno ahí le va poniendo en el suelo, dando la vuelta a medida que va allá, ¿ya? Es que por lo suficiente, uno es de niño ya en la vaca, como que es más, más fuerte, ¿me entiendes? Ya, claro. Y ya va dándole de suave, vuelta, suave, vuelta. ¿Y qué hacen? ¿Le raspan? Sí, se le saca la, una primera capita. Oiga, ¿y eso no le deja las destillas? Sí, este, las manos, la mancha, todo, ¿me entiendes? Y eso no solamente... Mucho menos si cae en la vista, es súper peligroso, ¿me entiendes? ¿Ah, sí? Sí, por eso en mis vistas no ven. O sea, que va raspando con el cuchillo y la cosa esa le salta también. Tiene una especie de mancha como el verde. Ya. Ya, pero es más fuerte, eso arde muchísimo en las vistas. Y eso, niños y niñas también. Por lo suficiente niños y niñas. ¿Ah, sí? En lo que es, en la empresa Jurucagua no ha habido un reglamento, nunca ha habido un reglamento. Desde lo que es un campamento a lo que es el trabajo. No hay, si niños pequeñitos ya comienzan a cortar rabo de la fibra, a cómo es ayudar. ¿Y eso era como algo normal? Sí, es algo normal. Estaba naturalizado y en efecto, ¿no? Sí, dejar de estudiar por dedicarse al trabajo para por lo menos el fin de semana tener para... O sea, ¿cómo vas a estudiar? Tienes tantas cosas que hacer. Ya, este, en mi caso, en el caso de nosotros, mi mamá, por ejemplo, nos, como es, nos metía haciendo esfuerzo, nos aprovechaba porque mi mamá siempre decía, mis hijos tienen que estudiar, pero no se pudo. Por ahí unos medio, este, tercera, cuarta, ya, cuarto grado, sí. Todos nosotros casi no hemos pasado de primaria, nadie ha estudiado más y uno no terminamos ni primaria. Con el, o sea, con ese esfuerzo, ¿no? Sí, con eso. ¿Y ahora sus hijos? Bueno, mis hijos ahorita, yo trabajé hasta el 20 de enero del 2017 en Jurukau. Exacto cuando, ¿cómo es? Cuando hicieron el censo, estaba en el kilómetro 51 nuevamente. Ya, pero como ya se viene la problemática, ya solamente hice el plantón de resistencia ya. Pero legalmente hasta ahí. Yo recién tuve niño, mi niño mayor recién tiene ocho años, ocho años cumplió. Entonces, un poquito como también comencé a trabajar por fuera, en las otras plantaciones, así en las otras fincas, me di de cuenta de que no, no era una vida digna para mis hijos. Y ya entonces, mis hijos, por ejemplo, ya en este caso ellos habitan en la parte de afuera, pero no hay sustento tampoco. Si a veces ya de nuevo quiero ingresarlos, por lo que no hay la comodidad. ¿Cómo se hace para traer sustento? Sí, porque tenemos un pequeño problema en el sentido del trabajo. Incluso fui, cuando recién le fui a buscar un cuarto a los niños en Patricia Pilar, me salió un señor que si era caso Jurukau. Y me negó el cuarto. Dijo, no, lo tengo ocupado, sacó otro pretexto. Ah, porque usted, porque le ubicaron a usted caso Jurukau. Eso sí, que era caso Jurukau. Hoy las famosas listas negras, ¿no? Sí, lo que pasa es que... Entre los empresarios se cruzan, ¿no? Los nombres de los trabajadores. Jurukau ha tenido un racismo que nosotros, la de piel negra, como decimos nosotros, todos somos como quiera. En Jurukau no hay trabajador blanco, son ralitos, ¿me entiendes? Son ralitos, semi-blanco, mulatos, así, ¿ya? Pero ella, pura gente negra, como quiera esclavizó. Que ellos dicen que no es un tema de esclavitud. Nosotros los invitamos a ustedes, a los jueces, ahorita al juez de la corte que va a dar el último, la última instancia después de Dios, ojalá, por lo menos. Invitamos al juez también que, antes de que él dé la distancia, de que llegue a los campamentos, que él mismo se dé de cuenta. No sabemos, quizás, el segundo juez de la segunda instancia, por qué dijo que se haga una sola, el tema de cómo es de la liquidación. ¿Por qué él no ha ido a caminar como fue el primer juez? El primer juez, yendo donde íbamos a coger agua, el primer juez casi se cae. Él no quiso bajar abajo, donde cogemos agua, porque es una bajada así, donde el juez casi se da vuelta. Casi se nos va de largo. Entonces, invitamos al tercer juez, que le toca dar la última instancia después de Dios, y esperemos que lo haga pronto. Lo invitamos, antes de que dé la instancia, de que él camine. Por lo menos conocer, ¿no? De qué estamos hablando, ¿no? Y compañera, discúlpeme también ahí, para poder, un poco voy a interrumpir el diálogo, disculpándome, ¿no? Pero sí es como para complementar, ¿no? También, usted compañera, ¿cómo llegó pues al espacio de Furukawa? Bueno, mi nombre es María Preciado. No, no llegué. Nací en Furukawa. Usted está ahí. Soy nacida ahí, y apenada, un poco. ¿Por qué? Porque soy una persona que, pongámonos, no tiene derecho a educación. No, la empresa no me ha dado derecho a educación, ¿por qué? Porque, ¿cómo le explico? Mi mamá no, me quiso mandar a la escuela en junta de mis hermanos, porque era difícil para las niñas salir de una lejura que no era conveniente. La comprendo a mi mamá. Y Furukawa nunca puso un recorrido, porque las puertas siempre estaban con candado. Además, claro, lo que sucede es que, como son niños, no sé, responsabilidad de los papás, nosotros no tenemos que ver, pero tienen que producir. Así es. Y también, por trabajar, porque era exigencia trabajar de la edad de ocho años. Claro. Era exigente, porque llegaban, si ya nosotros llegábamos, digo nosotros porque son mis hermanos, llegaban de la escuela, era trabajar, no se ponían a hacer las tareas, sino que en la noche era con lámpara, unas cosas que hacemos con diésel, una mecha. El candil. El candil, hacemos, los poníamos, se ponían a estudiar mis hermanos, pero a partir de las diez de la noche, ya cuando dejaban el trabajo todo. O sea, que salían, a ver, un ejemplo, nos decían, bueno, ya estamos de clases, así con el esfuerzo, llegaban, ¿a qué horas de la casa? A la una, a la una de la tarde, llegaban mis hermanos. Y de ahí. Y por lo muy poquito a las dos, porque era lejos. Claro, almorzar a esa hora y enseguida enseñar los animales, irse a los tonguillos. Yo era tendalera. Oiga, ¿y jugaban? No, no hemos conocido lo que es juego, no conocemos lo que es juego infantil, por eso nosotros no conocemos lo que es un juego. Entonces, vecinos, vecinas, imagínense que perder también el derecho de sus hijos, ¿no? O sea, veamos a los hijos que están nuestros, ¿no? Que están cerca. ¿Cómo usted pasaría, se la pasaría sabiendo, conociendo que sus hijos no saben lo que es jugar? Tener esta empatía, ¿no? Y también juntarse a esta lucha de exigencia de derechos, de que no es justo que todos siendo ecuatorianos, ecuatorianas, no hay esta equidad, digamos, en los derechos. Y que se haya frustrado así la vivencia, ¿no? De los jóvenes, de los niños, ¿no? Porque no solo somos los niños, sino los jóvenes, estos jóvenes ya forzados, ¿no? A tener esta responsabilidad del trabajo, ¿no? Y no poder decidir si quieren formarse o educarse en alguna otra. Y siendo la obligación del Estado, ¿no? Son parte de nuestros derechos humanos, parte de nuestros derechos que tiene el Estado, que establecerlos. Y me preocupó de sobremanera lo que nos comentó Patricia, de que el Estado ha hecho lo posible y lo imposible para que se le quite la responsabilidad en este tema. Y por eso es que les ha tocado a ellos ir a estas instancias mayores para que se ratifique lo que es justo, ¿no? Lo que es, lo que se tiene que dar. Claro, no comprendiendo además, ¿no? De que, o sea, los compañeros que, compañeras que están, han vivido en Furukawa, ¿no? Y entender, cuando se enteraron de que lo que hacían era esclavitud, ¿qué les sucedió? Por primera vez entendimos que había leyes, que había leyes que sí nos podían ayudar. Y entonces nosotros dijimos, chuta, vale creer, porque decían ellos que íbamos a gastar los zapatos, los últimos los que los quedaban, y los negros no teníamos derecho a nada. ¿Así les decían? Sí, así los decían, que no teníamos derecho a nada. Eso me lo dijo el señor Paul Bolaño. Y los negros no teníamos derecho a nada, y que, ¿por qué teníamos nuestros hijos? Teníamos que llevarlos vuelta a trabajar. Entonces nosotros dijimos, en mi caso, yo tengo mis hijos ya jóvenes, y les dije que no, mis hijos no iban a estar en la vaca, porque yo ya había sufrido por una vida que no se la deseo a nadie. Entonces yo me puse capricho y he dicho, no, basta, hasta aquí no más. Cuando hicimos eso, en la resistencia del 2003, a mis hermanos, siendo menores de edad, los llevaron presos. Una acusación que nunca sabemos por qué los acusaron. A mí me tiraron a la calle estando embarazada, y cuando quisimos, ya no sabíamos ni qué trabajo, porque nadie los daba trabajo. Entonces tuvimos que rogarlos, suplicarles, que cómo regresaron. Entonces les dijimos a ellos, regresen, pero una cosa, ya sabemos que los mandamos presos, porque la empresa tiene poder. Mandamos, pagamos jueces, abogados, y la empresa tiene poder. Oye, entonces les tocó regresar rogándoles, conociendo que hay un maltrato, ¿no? Compañero. Ahí regresamos a la vía Quevedo, porque nosotros éramos de la parte de plan piloto. Eso pasó en el 2003, ellos nos agredieron con ley y todo eso. Incluso yo pagué aquí, en el Virgilio Guerrero, en ese entonces era un centro como entrecorrecional y como convento, así era. O sea, yo estuve ahí como cinco meses casi, este día para cinco meses. Pero igual fue, en la llegada fue una historia grande, después fue para que me trataron bien. Pero sí, en la llegada, los policías que nos trasladaron, de Santo Domingo los llevaban como aconsejaba a los días. Entonces nos hicieron pasear desnudo en medio patio, ¿me entiendes? En el patio, a los tres que fuimos, porque fuimos tres compañeros, en ese caso de Jurucabo. Y así nos hacían correr, un rato, como una media hora. Tanto y tanto salió un cura que había, no sé, los compañeros le decían así, lobito de chapa. Así, que tenía lente y él dijo, ¿qué están haciendo con los muchachos? Pásenlos acá. Y ellos un día no los mandan al otro patio, los dejan aquí, en el patio que trataban mejor. Ahí ya nos dejaron ahí, comenzamos. Y de ahí luego salí de ahí, y a tanto, como era menor de ahí, yo creo que se condolieron, un día me llegó a ver un tío que vive en Santo Domingo. Y ya ahí salí, pero mis familiares todavía seguían presos. Entonces salí y como era, ya tenía, en ese entonces ya tenía 15 años, casi 16. Y ahí como es como, ya era muchacho ya de que había trabajado en Abacá, y comencé, me fui para la Vía Quevedo, así, ya. Por ahí le soy sincero que, por la comodidad de vida que llevábamos hasta en la iglesia, niño despierto, comencé a pedir, me acuerdo en ese entonces, en la iglesia del 7, ya que nos ayudaron, ¿para qué? Por ahí ayudaron, para ayudar a mi mamá, ya tenía conocimiento, ¿me entiendes? Y ahí, tanto y tanto, un amigo que se llama Miguel nos comenzó a llevar para allá, para la empresa Bajuruca, pero no sabíamos que era de la empresa. Entonces, tanto y tanto, pero, este, ya ellos ya nos habían visto, y había un administrador en ese entonces, lo del plan piloto, que le decían todos, le habían trasladado a como es, acá la Vía Quevedo. Y él como ya nos conocía, él nos dijo, le voy a dar trabajo, porque se portó todo en ese momento chévere, pero eso sí nos escondía de los otros, de los otros administradores. Y nos escondía, días van, días van, días vienen, hasta que tanto y tanto ya nos quedamos. Y en esas condiciones que dicen el trabajo, ¿no? Sí, ellos dicen, ellos por ejemplo ahora culpan a los arrendantes, nosotros no entramos con arrendantes, nosotros entramos a trabajar con ellos, directamente, ellos en plan piloto, este, nos mantenían en tres campamentos, que yo me acuerdo en los muchachos que era, una finca se llama, una hacienda se llama La Patricia, la otra se llama La Olga, y la otra La Zuleta, esas tres, nosotros la familia nos cargaban para allá, para acá, para allá, para acá unos campamentos como siempre han sido. Y trabajando en eso, esos campamentos además que están escondiéndoles, Sí, eso, eso ya los tumbaron ya. Entonces ellos ahorita les dan la culpa a los arrendantes, los arrendantes no tienen nada que ver porque si somos nosotros mismos, personas que cogemos un papel y no sabemos ni leer, imagínense. O ponemos la huella. Y según arrendantes. Ah, ustedes decían, bueno, aquí firme, y ustedes... Por tener el trabajo, aprovechar el tema del trabajo, ¿me entienden? Y nadie les leía qué es lo que pasaba con ese documento. No, ahí comenzamos a trabajar en la vía Quevedo, ya sobre el proceso que les digo después de salir de detención, y todo eso comenzamos en la vía Quevedo. Y ahí nos hemos mantenido, ahí ya. O sea, pero ya no hacíamos lo que es dinero. Claro, y la compañera Patricia también nos quiere complementar. Sí, es interesante lo que comenta Ángel, porque, digamos, la figura de arrendamiento es una figura que usó la empresa para ocultar la relación laboral. Entonces lo que sí es que, como dicen, ¿no? Traían un grupo de personas, empezaban a trabajar en estos campamentos que son así cuartos de 4x4, sin agua, sin luz, súper húmedos. Ahí vivía una familia completa. Una familia completa es... Mamá, papá, 4, 5, 6 hijos. 5 llegaban hasta 10 hijos. Ya, dependiendo de la familia, ¿no? Promedio de 5, ¿no? Sí. En un cuarto le digo, 4x4. Esos son los campamentos, sin baños, ¿no? Sin baños. Es lo que dicen campamento, ¿no? Ajá. Y el cuarto es de pared de cemento. De cemento, pero de los años que tiene Jurucagua, que son 60 años, ya... Es algo terroroso. Es peor que ver una película que... O sea, ni qué carpo de concentración. No, porque eso está de los candiles, tiene la humadera, todo eso. Y candil. El candil es esta... Ustedes se han dicho, no lo... Eso, la mechera. Con 10, ¿no? Con 10, el hecho, algunos... Hay, digamos, hubo una pericia médica que se hizo para este primer grupo y hay una ficha por cada una de las personas y varias de las personas, quizás como un 40, 50%, tienen afectaciones pulmonares por el uso del candil y por las tendaleras. Sí. Tienden la fibra y mueven la fibra como unos hilitos y ahí sale un polvillo que también absorbían y tienen complicaciones. Sin mascarilla, sin seguridad. No, 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 no. ¿Por qué? Oiga, y entonces, el candil, ¿hasta cuándo le dejaron de usar? El candil, plenamente, casi hasta que hicimos, porque todavía creo que tenemos uno. Hasta... Porque no hay comodidad para vela. En la modernidad dicen... Se toca seguirlo usando, ¿me entiende? Claro, decimos, bueno, aquí en la modernidad, todos con electricidad... Gracias a los que nos han donado motores de luz, tenemos ahorita por lo menos. Pero luego de lo que ya se hizo público, la cosa más... De lo que se hizo público ahora nomás. Pero con la empresa no ha cambiado nada. Lo que ha cambiado con las ayudas a las instituciones que nos han dado, pero con la empresa no ha cambiado nada. ¿Por qué? Ni el Estado, el Ministerio del Trabajo, el MIES... Mira, para serles sinceros... De pronto, las juntas locales, ¿no? Los GAS locales, no, tampoco se han acercado para solidarizarse en su proceso. Le diría que en los GAS locales no podemos meter mano, porque Urukawa, con la inteligencia que tiene, ella es capaz de cerrarnos todas las puertas. Así con los finqueros nos ha cerrado la puerta. El MIES, en vez de dar los bonos, los ha quitado. No a todos, pero a muchos sí les ha quitado. A muchos compañeros sí les ha quitado y les ha puesto un puntaje que no tenemos ni siquiera nada para quitarlos el bono. Sí, porque aquí tenemos una cosa que hasta los abuelitos que viven, si usted es de la empresa Urukawa, ya le buscan, no sé cómo le buscan, le quitan, porque casualmente a los abuelos de muchos compañeros están cobrando los mejores años y eso le han quitado. Sí, no sabemos por qué ni por cuán. Y es justo lo que habíamos, te comenté que ayer nos reunimos con el ministro y le explicamos eso, ¿no? Que hay varias personas, incluyendo abuelos, ancianos, personas de la tercera edad, que les quitaron los bonos o les bajaron de categoría. Y claro, a veces, lo que nos explicaba el ministro es que puede ser que en la nueva recategorización que se hizo hace poco, les vieron, les observaron y le pusieron en categoría más alta, en quintilos o decibeles, no sé cuántito, de siete para arriba. Entonces, él nos decía, tenemos que ser una nueva recategorización. Entonces, lo que acordamos con el MIE es que esperamos que se cumpla, es que en efecto, nosotros le entregamos un listado de personas que queremos que vuelvan a valorarles, digamos, el registro social vaya y realiza una nueva valoración y a partir de ahí, analicen en efecto, si es posible volverles a trabajar. Y ahí es importante, entonces, vecinos, vecinos, quienes estamos así desde el otro espacio, alejados de la realidad, de la dura realidad que han estado viviendo, es nuestro aporte de ser nosotros ahí veedores. Veedores. Veedores, veedoras, en donde podemos decirle al ministro, a todo el equipo del MIE, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué fue? ¿Cómo va? Ese creo que ya es un aporte que podemos hacer como ciudadanos, como ciudadanas, ¿no? Entendernos, ¿no? Cuidarnos, ¿no? Este tema del cuidarnos. Sí, le digo que el trabajo de la vaca es un trabajo muy pesado, tanto para el tallero, tanto para el tucero, para la tendalera, burrero, para el chapeador, porque los cortamos y no tenemos derecho a nada. Ni las mujeres que damos a luz, los tendrían que cargar en hamaca o dar a luz con partera. ¿Por qué? Porque no tenemos, si muy grave estábamos, salir en hamaca de más de una hora, se me parece que eso no es justo. Ahora que sabemos cuáles son nuestros derechos, eso no es justo. Y en este escenario existe algún punto de información en donde ustedes pueden ir, me imagino, se va viendo, ¿no? Fotos, se va viendo narraciones. ¿Hay algún espacio en donde podamos nosotros decir, bueno, qué es cada oficio que nos indicó, ¿no? ¿Cómo está operando? ¿Hay algún punto de información o eso hay que hacerlo? Yo creo que en este... No, lo que pasa es que depende mucho de la institución. Es decir, el MIES lo que hace siempre es ir a los lugares en general. Ellos dicen que el 40% de los bonos entregados es en la ruralidad. Entonces, van con equipos técnicos que no son de las zonas, es una de las cosas que les hemos dicho, por lo tanto, no tienen idea de quiénes son o quiénes están visitando, etcétera. Y además, los criterios que usan son criterios difícilmente útiles, ¿no? Porque, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Hay personas, lo que nos decían algunos personas de la tercera edad que estábamos en la reunión con el ministro. Les decían, miren, a mí me donaron una televisión. Yo vivo en un cuartito, no tengo nada, no tengo trabajo, no tengo ningún ingreso cero y lo que hago es pelar papas en un lugar y con eso vivo. Pero me donaron una televisión y entonces ya tengo televisión, por lo tanto, ya no soy beneficiaria del bono porque tengo televisión donada por alguien. La culpa de la donación. O porque tengo zapatos que alguien me donó y que se ven zapatos nuevos, ya estoy en otra categoría. Entonces, claro, son criterios técnicos mal enfocados que el ministro dijo que iban a revisar, que puede ser que hayan estos errores que los cometen los técnicos sin querer cometer estos errores pero que hay algo tan estricto como un formulario que llenas fríamente y que no tienes más, no tienes como la capacidad, los técnicos no están desarrollando esta capacidad de analizar más allá de una ficha y deber realmente preguntar, ¿no? Y usted compró la televisión y usted dice, no, alguien me regaló, bueno, es distinto a que yo tenga la capacidad de comprar una televisión de 200, 300 dólares, ¿no? Entonces, esos son los criterios que entendemos están fallando en el MIES y además entendemos que existe como una necesidad también del Estado de poder recortar el gasto público y por supuesto los bonos de desgasto público, ¿no? Pero en estos casos en los que no tienen nada más, que de verdad no tienen trabajo porque como ellos les decían, después de que la empresa les votó a este grupo que está reclamando, no solo que les quieren expulsar, sino que además les criminalizaron, tienen tres procesos penales en contra de ellos por robo de fibra, por amenazas, además de eso, los finqueros de alrededor obviamente no les van a dar trabajo, entonces están peor que antes, ¿no? Sin recibir lo poco que recibían siendo explotados, resistiendo en campamentos en los últimos que no les votaron, siendo hostigados, amedrentados y criminalizados y sin bono, entonces están en condiciones de altísima vulnerabilidad. Altísima vulnerabilidad, y en este escenario vamos viendo cómo también han ido resolviendo, han ido aprendiendo, no todo el tema, este tema de derechos, del tema legal, ¿cómo es eso de que van viendo que han tenido derechos, que van viendo que hay organizaciones que también se solidarizan y también hay un espacio de cuidado, ¿cómo es la calle de ustedes? Primero no sabíamos absolutamente nada, soy realista en decirlo, no conocíamos, pero no sabíamos ni cómo los íbamos a subir un carro para venir a la ciudad de Quito, el señor Walter Sánchez llegó que los quería ayudar, que iba a ser alguien para sacarlos en adelante, por eso aprendimos, cuando ya del señor Walter Sánchez no sé qué pasó, de un rato a otro ya lo sentimos revirado, ya no era lo mismo, Jen comenzó a meterse a las camas, ya no respetaba ni a mí ni a las compañeras, quería, si dice, si me traen plata yo agarro y les dejo en el grupo, si no, no, casualmente yo hice el crédito del bono, le di la plata del bono, se la di a él y nunca, nunca dijo para qué era, la plata del bono se la di a él para seguir este caso, porque él decía que los iba a sacar adelante, cuando ya vine que le dije más cosas, dice, tienes que acostarte conmigo, porque si no, no tienes derecho a nada y la empresa tú sabes que ya sabe lo que les hace, entonces sí les dio un poquito de miedo, ya conocíamos, gracias a Dios a la abogada y entonces le pedimos un día, como no conocíamos Quito, no teníamos el número de ella, conocíamos a los compas, a la de la cedo y entonces mi mamá se vino, o sea fueron buscando dónde queda la cedo en Quito, ¿dónde? ¿cogieron el bus ahí, un terminal? ya, o sea ya, había otro compañero que era más, se acordaba de todo y vinimos a buscar a la cedo y la cedo los hizo entrevistar con ella y entonces ahí la compañera nos comenzó a dar idea y fuimos aprendiendo. Oye compañera, entonces usted cuando les recibió la novedad de que no conocían lo que estaba sucediendo, ¿qué le pasó? Es que el caso es complicadísimo, porque llega la cedo de hecho Walter primero, Walter Sánchez que comentan, ellos es un es un timador, digamos, es una persona que les engañó, se hizo pasar por cura, que iba a asumir el caso, a denunciar y a buscar solución, de hecho él fue el que presentó la denuncia en la presidencia y por eso se activa, pero es que presidencia se activa, en parte gracias al Walter que sale a la luz, pero él fue un temador y un extorsionador, entonces empezó a pedirles plata a los compañeros y compañeras que hubo un negocio, mensualmente, un dinero para él hacer las gestiones, para pagar a las abogadas, él nos contacta primero a nosotras y luego nosotros nos vamos dando cuenta que hay una relación de poder entre Walter con los compañeros y compañeras y nos vamos dando cuenta que esto no está bien y luego conversamos ya por separado con ellas como les comentan, fuimos allá a territorio porque Walter no quería que vayamos, como van a ir se van a ensuciar de gana y que claro que él era el vocero no sé qué y no les dejaba hablar a ellos tampoco ya empezamos a mirar como cosa rara empezamos a tener como acercamientos directos ya sin Walter nos reunimos un día ya en Patricia Pilar me acuerdo y escuchamos todo lo que nos contaban que era esto que él les pedía incluso favores sexuales dinero y él les extorsionaba realmente entonces dijimos bueno aquí se acabó con Walter y ahora sí hay una relación directa cédulas, víctimas y empezamos como a contarles de qué se trata el caso qué derechos tenían qué es lo que íbamos a hacer y así empezó como esta larga historia de resistencia y además de enterar esas condiciones y visitamos los campamentos y nos dimos cuenta cómo era o sea que ustedes si vieron los campamentos que ya no hay entonces Pati en este proceso digamos de ir buscando la estrategia jurídica qué es lo que están haciendo entre ayer y hoy en la Corte Constitucional qué es lo que han solicitado y un poco también aquí contarle a la gente y en ese proceso de compromiso de veduría también estar pendientes y presionando a la Corte Constitucional bueno lo que hemos pedido de la Corte hace un poco más de seis meses presentamos como les explicaba el pedido para que sea conocido este caso rápidamente por la altísima gravedad del caso y le solicitamos a la Corte audiencia audiencia pública para ser escuchados y escuchadas y el día lunes de esta semana le comentábamos a la Corte que estábamos el miércoles y jueves ayer y hoy día aquí y pedíamos que nos reciba cualquiera de estos dos días en realidad no hemos tenido como una respuesta ni formal de la Corte dándonos hora y fecha para reunirnos o hora y fecha para que se instale la audiencia que es esta audiencia que va a poder resolver el caso que es realmente lo de fondo queremos que exista audiencia les pedimos también que visiten los campamentos es uno de los dos pedidos que hicimos y lo que estamos haciendo es como exigiendo que nos den una respuesta o nos reciban para contarles esto o nos den una respuesta por último sin recibirnos pero que nos den una respuesta al pedido de lunes y lo que hemos encontrado digamos hoy día ayer estuvimos todo el día en frente a la Corte no nos recibieron y el día de hoy el día de hoy tampoco nos recibieron y de hecho encontramos como vallas alrededor de la Corte para evitar incluso que estemos frente a la puerta de la Corte eso a nosotros nos llama mucho la atención porque es un caso de conocimiento público es un caso muy grave ellos y ellas no son personas que no estuvimos en ninguna actitud digamos violenta ni mucho menos estuvimos ahí más bien a mí también me sorprendió no habíamos estado varias veces a la Corte en algunos espacios de acciones ciudadanas de organizaciones y esta es una de las primera vez primera vez y a mí me sorprende que está cerrado cercado a la Corte lleno de policías y un piquete de policías entonces nos sorprende también a nosotras como la Corte que es esta instancia que debería garantizar los derechos que además debería ser súper receptiva con casos como este que es el primer caso en el país de esclavitud moderna esclavitud moderna no es cualquier cosa es el primero y está reconocido además no es que nos estamos inventando los términos entonces ahí nosotras les hemos dicho igual hemos como tuiteado al presidente de la Corte Lilo Sada la jueza ponente Daniela Salazar que nos reciban porque lo único que queremos es o que nos reciban o que nos den una respuesta y los compañeros y compañeras ya están cansados digamos ya no tienen condiciones para sostener sus vidas eso es muy muy grave entonces si nos sorprende y les pedimos de hecho a los jueces que nos reciban que les escuchen que es su derecho legítimo el ser escuchados que les escuchen en este escenario organizaciones que nos están mirando que nos están ahí escuchando que quieran solidarizarse también con toda la comunidad de las compañeras y compañeros que están ahora peleando exigiendo sus derechos que pueden hacer si dicen bueno nosotros también queremos aportar apoyar como se puede hacer el vínculo ahorita nos preocupan las listas de nuestros hijos que no tenemos la verdad no tenemos para seguirlos estudiando porque por muy gratuito que sea el estudio que dicen mandan a hacer en el cyber en las cosas y no tenemos ni siquiera para comprar una tarjeta y decir ponerle a un celular no tenemos eso y cuál sería la vía ahí para poder comunicarse para justamente no toparnos con estas personas como vemos estas personas que aprovechan de la necesidad aprovechan de la exigencia de derechos y empiezan ahí a decir bueno todo conmigo y después se hacen ahí este tipo de extorsiones que se puede hacer ahí para poder en este entorno de cuidado que seguramente va a haber organizaciones que digan nosotros queremos solidarizarnos ahí como tenemos redes digamos nosotras como comité de solidaridad hemos logrado crear una página web es www.furukawa que es como el nombre de la empresa furukawanuncamas.org allí están los contactos de las personas de las organizaciones que formamos parte del comité también tenemos redes sociales en twitter en facebook estamos como abacalero libre esas son como las redes por ahí nos pueden contactar y nosotras estamos siempre siempre abiertas a recibir donaciones de alimentos de ropa de víveres bueno de ahora de útiles escolares como dice María para ver si logramos que los niños que tienen ahora los compañeros puedan estudiar no tienen para comprar un cuaderno un esfero un lápiz una pintura y a pesar de ser escuela pública digamos necesitan lo mínimo hasta pasajes digamos de personas que no tienen ni para pasajes entonces no pueden estudiar entonces cualquier donación cualquier incluso persona que quiera sumarse a la causa sumarse apoyar de cualquier manera no necesitas tener una profesión necesitas tener como toda la gana y voluntad de apoyar nos escriben y estaríamos como súper agradecidas por eso así que www.furukawanuncamas.org es en ese espacio donde usted puede encontrar toda la información pertinente ponerse en contacto con las personas y por supuesto ver cómo se puede generar esta solidaridad además hay más información hay hashtags hay que estar presionando como ciudadanía hay que comprender también como ciudadanía nosotros a veces como que no comprendemos que existe por ejemplo reconocer que en el país existe esclavitud moderna eso ya es es un paso como ciudadanos qué es eso de reconocer cómo nos protegemos frente a esos embates y que seguramente es una alerta porque posiblemente esté operando esa forma en otras empresas o también decirles a las empresas y a las industrias miren no pueden hacer nada más cualquier cosa con la gente que está realizando sus trabajos hay que cuidarles sí y sigue operando le interrumpo bueno este pero por eso mismo como nuestros abogados gracias a dios nos han hecho entender y el juez de según distancia saca a lo que es el estado pero si en este caso el estado que es encargado que hizo el censo es parte también de lo que está sucediendo ¿por qué? porque le pasan a la hacienda a la hacienda 2.800 hectáreas creo que son 2.800 hectáreas pero en la realidad son más porque son 32 haciendas nosotros que conocemos cada hacienda se proviene más o menos de no hay ni una menos de 100 hectáreas imagínese unas llegan hasta 500 600 hectáreas cada hacienda entonces se hace el gobierno el estado se hace ciego porque quiere porque ahí está la realidad en 32 haciendas sacando las cuentas serían 3.000 y pico así no entonces un llamado es un llamado para que controlen todo porque si no seguirá la corrupción imagínese y yo solo quería contarles que hay un nuevo proceso judicial que sigue la defensoría del pueblo por un segundo grupo de 218 personas y contarles que perdieron en primera instancia es decir hay una sentencia del 5 de mayo que es reciente en contra o sea desconociendo la vulneración de derechos humanos de este segundo grupo y nos preocupa muchísimo esta sentencia realmente nos sorprende porque se basa en exactamente las mismas documentos generados por el propio estado en el 2018-19 donde ya reconoció al estado que existieron vulneraciones de hecho el ministerio de trabajo ya le sancionó a la empresa por trabajo infantil en el 2019 entonces es como una contradicción absoluta del discurso de ahora de las propias entidades del estado que estuvieron de acuerdo con esa sentencia agradecieron de hecho al juez la sentencia y ellas en efecto sostuvieron las entidades del estado de MIES de trabajo de salud del registro civil sostuvieron el que no hay vulneración de derechos el juez dictaminó que no existe vulneración de derechos y ahí se quedó la sentencia entonces no fue ni siquiera motivada fue una lectura simple de 30 segundos de juez diciendo no encontramos vulneración de derechos nos preocupa un montón porque además sentimos que tiene que sentimos que además de una complicidad del juez que creemos que ahí si hubo una influencia y manipulación directa del juez lo puede decir así aunque luego me pueda meter en problemas pero es así no hay otra razón o hay alguna injerencia porque ni siquiera fue motivada estamos esperando ver el escrito del juez para ver si realmente hay una motivación allí porque eso es gravísimo es un funcionario público que no motiva está incumpliendo con su obligación y puede ser incluso hasta sancionado no debería ser y nos preocupa porque van a apelar en la corte provincial y ahí si yo nosotros le hacemos un llamado público a la defensoria del pueblo a tratar este tema con la importancia del caso y que su equipo técnico tenga como todas las habilidades de litigio para lograr llegar a una segunda instancia y que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió y que existe una incidencia pública política real en la defensoria del pueblo que asuma en este caso como un caso emblemático que no lo hemos visto digamos es un caso más que ha pasado por la defensoría cuando la propia defensoría en 2019 fue la que dio a la luz digamos este caso tan simbólico y ahora sentimos que no le da la importancia adecuada y como ciudadanía hay que darle la importancia también no hay que hacernos de la vista como que eso no sé no es mi problema inventarse cualquier historia sino más bien irnos a las fuentes www.furukawapununcamas.org ya para ir cerrando el diálogo compañeras compañero sí pero me quedan dos cosas comparto la decisión que dice la compañera que si hay comprovisibilidad del juez si hay comprovisibilidad por qué digo eso que si hay por qué me pongo a esto que si hay por lo que han hecho con el señor Walter Sánchez el señor Walter Sánchez no siendo trabajador llegó como cura para ayudarlos y el rato de la hora se ha quedado trabajando con la empresa entonces nosotros que nos queda decir que si hay comprovisibilidad porque nosotros somos de la línea del 42 nosotros tenemos los dos campamentos de adentro él tiene el primer campamento y él se quedó en el campamento primero donde los ha hecho los quiere hacer discutir ha puesto denuncias de maltrato entonces nosotros es cosa que nunca hemos maltratado y nunca lo que dice Walter Sánchez nunca hemos maltratado a nadie ni siquiera a los compañeros y se me parece que eso si hay con el juez si hay hay algo mi compañero es que es algo tan tan como ilícito que ha hecho la empresa que después de Walter Sánchez nuestro defensor lo alían y lo utilizan en la misma línea donde nosotros estamos haciendo la resistencia a meterlo él tiene recién dos años andado en tres y nosotros ya tenemos resistencia más porque ahí cogimos cuando recién hay problema si con las abogadas tenemos tres años con Walter Sánchez ya andábamos ya bueno son modos operandi no que se van repitiendo y lo ponen justo en el mismo lugar como para sacarnos a llevar un contrario ¿me entiendes? ¿ya? si compañero yo creo que si hay que irle ahondando más los temas nosotros como radio revista para nosotros sería bastante gustoso ¿no? que cuenten con nosotros también en todo lo que ustedes requieran también vamos a ver cómo logramos hacer algunos reportes algunos insumos y difundir difundir también a que la gente sepamos lo que está sucediendo ya para despedirnos ¿qué les parece si envían un mensaje a todas las personas que nos están escuchando que nos están mirando ¿no? aquí en el país en el mundo sus mensajes por favor bueno yo de mi parte les diría a todas las personas bueno que tienen corazón que no vengan con las intenciones de la empresa Jurucagua y del señor Walter Sánchez que nos ayuden de corazón porque si necesitamos en estos momentos no tanto por nosotros porque somos unos adultos que aunque sea con plata no sobrevivimos pero sí por nuestros hijos muchas gracias nosotros bueno en el caso mío en el caso de todos los compañeros pedimos que el juez los escuche que lo invitamos a ver lo que nosotros vivimos nosotros no decimos mentira si la empresa no tuviera no tuviera nada que esconder no hubiera tumbado los campamentos nosotros tenemos la evidencia viva en los campamentos lo invitamos y pedimos que por favor cualquier institución lo esperamos con los brazos abiertos muchas gracias bueno reiterar el pedido que la corte nos reciba que la corte responda y que nos dé la audiencia lo antes posible para garantizar la vida y la supervivencia de estas personas al MIES que en efecto se realice un registro social adecuado y pueda incluirse en los beneficios a las personas que lo necesitan al Ministerio de Salud también pedirle que tome conciencia y haga su digamos obligación cumpla con su obligación de garantizar la salud de las 123 personas que están en condiciones de salud críticas críticas y bueno pues nosotros también ver cómo se ven las formas para poder seguir informando para poder aprender lo que lo que está sucediendo en el Ecuador también claro sí exigir este gobierno de turno nos está sorprendiendo con tantas injusticias entonces exigir hoy más que nunca estar organizados estar unidos y buscar esas alianzas y esas solidaridades y ese es el llamado y aquí estamos para acompañar en lo que podamos y saludamos todo este trabajo que hacen las abogadas en ese sentido y que se mantengan siempre firmes unidos y constantes en este proceso de resistencia en la exigibilidad de derechos que es lo justo muy bien pues y estamos ya con el tiempo recuerden que el poder del caserito el poder de la caserita está en exigir los derechos humanos colectivos y de la naturaleza hasta la próxima ahora si se busca mexicana minga por la pachamama una ventanita entre el campo y la ciudad bienvenidos y bienvenidas como el poder del caserito que se encuentra y lo que se encuentra en exigir y lo que se encuentra